La agenda de la GUSI Televisión, un programa muy interesante y ahora vamos a hablar con una persona que también lo es, todo aquello que transmite al menos hace que pensar, da que pensar. Esta noche nos acompaña Alberto Lajas, él es naturópata colegiado y nos va a hablar de los milagros. Uy, me agarro la silla. Muy buenas noches Alberto Lajas. Hay que decir que desde aquí, de Hortuella, que desde muy niño te ha interesado ciertas experiencias, muy sensitivo, no un niño al uso. Eso es. Yo siempre digo cuando hablo de mí que tengo dos partes, la parte profesional, la de naturópata, maestro de reiki, homeópata y demás, pero hay una parte, vamos a decir, más privada, espiritual, que empieza en mi niñez, en mi más tierna niñez. Por una parte una niñez dura, porque claro, que un niño diga que ve y oye ciertas cosas, pues tú sabes, ¿no? Pero llegó un momento que eso se normalizó en mi vida, busqué, quise entender y vi que yo loco no estaba, ¿vale? Entonces, bueno, es esa parte en la cual empiezo a despertar espiritualmente y a querer entender cosas. Bien. Y luego hay una parte, como tú dices, que te has preparado como naturopata colegiado y que por supuesto imparte cursos tanto a empresas como a particulares y cualquier persona que quiera, bueno, pues tener algún contacto contigo a nivel de naturopatía, pues también puede ponerse en contacto. Pero hoy vamos a hablar de los milagros y los ocupe en algo que yo necesitaba realmente. Y veo que sí, gracias a Dios, sí existen los milagros. Hola, mi nombre es Manuel Burgos López, soy de Terraza, de una ciudad cercana a Barcelona, aquí en España y un milagro, bueno, si se puede llamar así, hace como ocho meses, indirectamente para mi suegro le tocó la lotería, en Sabadell que tocó y bueno, indirectamente pues es un beneficio para mí y llevamos dos meses viviendo yo y mi novia juntos porque yo soy separado y con dos hijas. Hola a todos, mi nombre es Carol Osorio y estoy en Colombia y creo en los milagros porque todos y cada uno de los días de mi vida me ocurren milagros desde los más pequeños, de solucionar cosas chiquitas hasta cosas grandes como asuntos laborales, asuntos familiares, entonces todos y cada uno de los días tengo muchísimos milagros en mi vida y por eso creo en ellos. Muchísimo gusto. Hola, buenas tardes, mi nombre es Alma Delia Ramírez Beltrán. Mi milagro es cuando mi hijo estaba pequeño yo necesitaba dinero para unos libros y le pedí tanto a Dios que en la tarde me llamó mi hermana y me dijo que me había depositado mil pesos porque algo le había latido y que si necesitaba dinero que le pidiera y pude comprar los libros. Es eso, un gran milagro para mí. Y que efectivamente, bueno, siempre desde niño ha sido un niño muy sensible, con mucha intuición y que bueno, había cosas en él que a veces las contaba y a veces solo las vivía y para adentro. Eso es como conté cuando estuve aquí el día uno, bueno, normalicé eso que le llaman ser niños raros, es decir, yo veía, sentía cosas, vamos a llamar sobrenaturales, ¿no? Que de momento en esa época, pues imagínate un niño de cuatro o cinco años, pues no le daba más importancia que la que tenía. Después eso se seguía manifestando. Pero con esa edad, qué miedo, ¿no? No, porque yo creo que los niños no tienen miedo, sino que se lo meten los adultos. Es decir, estos fenómenos que yo tenía para mí eran normales, o sea, yo no lo veía, lo que yo veía no era algo feo o malo. Yo veía, pues llámalo ángeles, llámalo seres de luz y no era algo que me asustara, todo lo contrario. Los que estaban a mí alrededor decían, bueno, el niño imaginario, ¿no? Claro, eso te iba a decir, porque si tú les dices, es que veo ángeles o seres de luz. Pero yo no los llamaba de ninguna manera. Menos mal, porque si no te hubieran dicho, Alberto, este niño tiene más fantasía. No, lo que ocurre es que cuando ya fui madurando e investigando, porque esos fenómenos seguían incluso más, ¿no? Pues empecé a notar, pues que tenía, llámalo una sensibilidad especial, llámalo un canal con otras dimensiones o como quieras llamarlo, ¿no? Para mí ha sido y es una forma de vida normal. Nunca lo he sacado de contexto, ¿no? O sea, nunca me he visto como especial o un gurú o así, ¿no? Creo que... No, que pisas en la tierra y... Es que es lo mejor, porque yo he visto a personas con todo respeto, lo digo, que, o sea, como que hacen mucha película de todo esto, exageran, espera, que ya lo veo, ¿no? Es que es tan normal que la gente cuando me ve mi canal o se entera de esto, ¿no? De que yo canalizo y estas cosas, dice, pero Alberto, pero si yo te he visto en el bar con la cerveza normal, pues ¿qué quieres? Que vaya con una túnica por la calle. Bueno, los hay, ¿eh? Sí, sí, por eso digo. Mira, ese es uno de tus libros, pero luego hablaremos del último. Ese es mi primer libro, que además también estaba ambientado... El milagro de Tadeo. Estaba ambientado en la arboleda como este. Algo tienes tú, ¿eh? Con la arboleda. Sí, algo tengo yo ahí, sí. Vamos luego a hablar de él, pero... Vamos a decir que eres naturópata colegiado. Sí. Y que esto es importante porque tienes tu preparación, tu número de colegiado. Sí. Y que, bueno, impartes cursos, talleres... Sí. Y que hay una página nueva, una página web. Sí, bueno, te cuento. Mi proyecto o mi forma de trabajar va en dos partes. Yo he estado más de 20 años trabajando en consultas privadas, en spas, en centros dietéticos, en gimnasios y demás, pasando consultas con homeopatía, flores de paz, todas estas cosas, terapias naturales, ¿no? Pero llegó un momento hace dos años y medio que notaba que todo eso que yo hacía ya estaba de más. Estaba... No sé si la palabra es cansado, María Jesús. Estaba... Pero llegó un momento en que yo notaba que tenía que hacer algo más. Entonces, notaba que quería enseñar lo que yo sabía, ¿no? Porque, bueno, enseñar también es una faceta muy bonita, ¿no? Entonces, bueno, llegó un momento en el que me apunté a DEMA, que es del grupo de diputación. Preparé un proyecto de... Bueno, de cursos online. Esto de online no me pillaba de susto porque yo ya era youtuber. Y entonces dije, bueno, no tiene que ser muy distinto crear una academia online. Vamos al libro. Vamos al libro. A primeros de enero todavía no estaba acabado. ¿Tú te acuerdas que cuando yo estuve aquí, que te dije, llevo dos años y medio con este libro y no soy capaz de acabarlo? Yo no sé qué más ha hecho, María Jesús. Ay, que soy bruja. Me diste alguna energía que... Fui el lunes y empecé a coger el borrador. Lo que me faltaba en ese libro era el final. Tenía muchos finales. Y si el principio y el cuerpo es importante en un libro, pero el final, final, es muy importante. Mi esposa, que se lo acabó de leer el otro día, dijo, no me esperaba este final. Es lo mejor del libro. El final. El que... ¿Sabes de quién aprendí yo estos finales? De Agatha Christie. Agatha Christie, que hasta el final no sabías quién era el asesino. Pensabas que todos eran el asesino. Con lo cual te hace estar muy pendiente. Efectivamente. Es un final de película apoteósico. Dicen, mira, al comenzar la lectura de este libro, el lector le puede parecer un libro normal y corriente. Que comienza contando la historia de Susana, madre que se acaba de divorciar. Tiene un hijo adolescente. Se llama Damián. ¿Cómo hay que decir Damián o Damián? En inglés ya Damián. En español Damián. Para huir del coronavirus, Cazota. Y al mundo entero. Y a nuestra nación. Y comenzar desde cero. Y se van. Y se van a la arboleda. Pues mira, mi primer libro, El milagro de Tadeo, empezaba en la arboleda. Y este último libro, que espero que no sea el último. ¿Nombro? No. Se centra en dos montes. En la arboleda y en Urquiola. Porque en la arboleda yo tengo recuerdos de infancia. ¿Vale? Tengo recuerdos muy buenos. Y bueno, ha marcado mucho mi historia personal. Pero en Urquiola, digamos que cuando yo empiezo en el mundo espiritual, a adentrarme en más, mis meditaciones, mis contactos espirituales, los hacía en Urquiola. Ahí hay mucha energía. Si has estado, la piedra aquella que hay allí, redonda. Sí, la que había que darle vueltas. Sí, bueno, hay una leyenda detrás. Hay quien dice que es un meteorito, otros que es un cuento, que la han puesto ahí para traer al novio. Lo que sí es verdad es que en Urquiola, sobre todo en el vía Crucis, ahí hay una energía muy fuerte. Entonces, el libro se centra ahí porque, bueno, porque me apetecía, porque, como digo, tengo muchos recuerdos. La historia de Damián. ¿La arboleda? La arboleda también es un sitio mágico. Por paisaje, ¿no? Sí, pero yo es que siempre hablo de energía, porque como trabajo con energía, yo hablo de energía especial. Cuando hablo de energía especial es que ahí hay movimiento de seres, vamos a llamar, muy fuerte, ¿no? Y la arboleda y Urquiola son dos lugares, bueno, hay muchos más en Vizcaya, ¿eh? En Vizcaya hay muchos sitios mágicos, como en Galicia, pero arboleda y Urquiola son dos sitios que yo recomendaría a la gente que quiera empezar con la meditación muy profunda, que vaya a esos lugares. Bueno, vamos con esa misión de Damián. Damián es un joven adolescente de 16 años que viene de Madrid con su madre Susana. Se acaba de divorciar, acaba de tener el coronavirus, quiere aire nuevo, quiere, venga, vámonos ahí a la casa que tenía el tío, que la tiene cerrada, y empezamos una nueva vida. Ahí empieza una historia de amor con la nieta, se llama Matsur, con la nieta del dueño del hotel rural que hay allí. Empieza, se enamoran, pero no es que se enamoran, es que recuerdan que se habían amado en otras vidas. Y hay una escena muy bonita cuando recuerdan eso. Luego Damián empieza a despertar espiritualmente porque él es un niño índigo, es decir, es un niño que ya venía con cosas especiales, y en ese despertar descubre que el señor Wong, que es el otro protagonista, es su maestro espiritual y que ya le conocía de otra vida. Se van de excursión allí a Urquiola y ahí empiezan a ocurrir en una cueva una serie de fenómenos que ya no voy a decir más, pero que van a dejar impactados al lector. ¿Cuánto tiene de fantástico? Pues mira, te voy a decir, tanto como tú quieras. Porque lo que quiero es que la persona cuando acabe de leer el libro dude si lo que ha leído es fantasía o no. Es verdad que si lo pasáramos a película hay efectos especiales, hay una guerra contra el mal. El yin y el yang. Sí, sí, pero con una persona real, con el rey de las tinieblas, luchan con espadas. Oye, mira la portada, mira la portada. ¿Tú sabes lo que me costó hacer esa portada? Pues dime, dime. Elegí unas 15 portadas, ninguna me gustaba. Y yo dije, a ver, ¿quién es el protagonista principal? El rey de las tinieblas, ese señor que está ahí. Sí, entonces, aunque como digo, María Jesús, hay guerra, hay efectos especiales y fuera película, ¿no? Pero sobre todo hay un mensaje que es el del final del libro. ¿Qué no se puede decir? Y mira que la he intentado comprar, ¿eh? No, no, no. Sí te puedo adelantar que todos los que la han leído han dicho lo que dijo mi mujer. No me lo esperaba, impactante. Con eso yo creo que ya los lectores pueden esperar algo grande. A través de Amazon. Sí. Única y exclusivamente. Sí, en papel y en ebook, en Amazon, eso es. Bueno, pues para los que creen o piensan que puede ser algo fantástico, imaginario, para los que dicen, voy a ver qué me intenta contar de ficción de verdad Alberto Lajas. A ver si esta espada va a ser tipo Excalibur. Bueno... ¿Tiene nombre la espada? No, no tiene nombre. No, pero lo que quiero sobre todo decir es que, María Jesús, este libro... Yo no quería hacer un libro de fantasía, porque hay muchos libros de fantasía, ¿vale? Es decir, es un libro que detrás de cada escena fantástica hay una serie de enseñanzas, ¿vale? Y hay en dos momentos en el que el lector tiene que entrar en el libro. El señor Wong invita al lector, ¡Ayúdame, necesitamos ayuda! Entonces que el lector pueda entrar en el libro me parece también algo bonito. Importante, ¿no? Sorprendente y bonito. Y puedes elegir si quieres o no. ¿Y qué quieres hacer y qué quieres que ocurra? Porque como va a haber una guerra... Con lo cual tú de alguna manera dejas esa posibilidad de que el lector también diga por dónde quiere ir. Eso es, sobre todo desde... Si quieres al principio es como un poco aburrido, la historia de Damián, que van a la arboleda, pero cuando ya empieza la acción y todo eso, lo que me han dicho todos los lectores, yo regalé un spoiler, regalé una parte del libro a mis seguidores, más de 200 seguidores, y todos querían leer ya el final, porque decía que estaban enganchados. Entonces lo que me cuentan es que empieza la acción, ya no pueden dejar de leer el libro. Así que, bueno, estoy contento. Eso es bueno, ¿no? Estoy contento con ese aporte. El ritmo tiene que ir siempre hacia arriba. Eso es. Todo y, como no, también en... Todo y, como no, también enganchados. Y, como no, también enganchados. Gracias por ver el video